¡Hey, mi hermano! Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás? ¡Bien, Brito Eude! ¡Buenas noches! Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás por ahí? ¡Excelente, excelente! ¿Cómo estás, Rhode Island? Bueno, Rhode Island está bien por ahora, a pesar de todas las cosas que están pasando, pero estamos bien por un lado. La pandemia no ha atacado mucho por ahí, porque no se ha escuchado muchas cosas por ahí. Bueno, al principio tú sabes que todo el mundo estaba medio moca, como dicen. En verdad, se han tratado de hacer los procedimientos y todo está fluyendo mejor. Bueno, ya la gente como que está botando el miedo, ¿no? Bueno, eso es así. En toda parte del mundo tú ves que las personas ya, al principio, eran guau, guau, esto, lo otro. Pero ya tú ves personas que andan en la calle, así, sin mascarilla. Yo diría que es un error de uno, ¿tú me entiendes? Porque el juego no se acaba hasta que no se termina, como dicen, y uno tiene que protegerse a uno mismo. Pero veo la gente más aparente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues nada, mi gente. Primero le damos gracias a Dios por permitirnos, darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta noche con Mielo de Brito, excelente beisbolista dominicano. Bueno, ya vamos a hablar un detalle ahorita de lo que está haciendo, si está también en parte de eso, pero que brilló en grandes ligas y también en la perota otoño-invernal de la República Dominicana. Tenemos el privilegio de tenerlo en la noche de hoy. Pues ya formalmente, Eude Brito, bienvenido a nuestro espacio MLB Deportes. Recuerden, señores, que esta entrevista la vamos a subir a YouTube el día de mañana en la tarde, donde tenemos ya casi 12.000 seguidores y damos gracias a Dios por ello. Eude, bienvenido formalmente. Gracias, gracias, gracias. No, no, gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir en esta noche. No, gracias a ustedes también por tener a uno presente, ¿me entienden? Dependiente y... Ok, ok, ok. Eres de Sabana de la Mar, Eude. Sí, yo soy nativo y criado en Sabana de la Mar. Y mi familia son también de Sabana de la Mar y el Valle, que son dos pueblecitos que son como hermanos, son unidos. Y mi mamá es de Sabana de la Mar, mi papá... Perdón, mi mamá es del Valle y mi papá es de Sabana de la Mar. ¿Están cerca, dices tú? A 11 kilómetros de distancia. Muy cerca, es cerca. Es cerca. Dime una cosa. O sea, a propósito, no es una tierra muy béisbolera, hablando, ¿verdad que no? Bueno. O sea, no hay mucha tradición de béisbol, lo quiero decir. Yo entiendo. El béisbol de Sabana de la Mar, cuando se habla del profesionalismo, han surgido unos cuantos béisbolistas de Sabana de la Mar. Por ejemplo, Silvano Quesada, un lanzador que fue brillante. Sí, sí, muy popular. La pelota invernal con las estrellas orientales. También surgieron unos cuantos béisbolistas de esa época, que picharon también con la estrella. No se dieron a conocer como hoy en día. Tú sabes que antes... La red social, el internet hoy en día ya... Exactamente, exactamente. Es mucho más fácil conocer a alguien. Quizá alguien que firmó tan reciente como el año pasado, es posible que ya lo conozca muchísima gente. Así es, así es. Entonces, te inicia en el béisbol allá mismo en Sabana de la Mar. Bueno. Tú sabes que mis padres se dedicaban a la agricultura. Mi papá atendía una finca de un americano. Él residía en Washington. Y luego, cuando él entregó la finca, no fuimos a la ciudad. Porque yo nací en la ciudad, pero ya a la edad de 10 años, fue... Yo iba a la escuela nada más a estudiar. Los de lunes, o sea, cinco en la tarde, me iba para el pueblo. El viernes en la tarde, me iba para el campo de nuevo, donde no teníamos luz. Ni nada, ¿me entiendes? Campo, campo. Algo antiguo. ¿Qué sucede? Cuando mi papá entrega la finca, yo me fui al pueblo. Ahí comenzaba los amiguitos del barrio. Lo veía jugando béisbol. Un día fui al play. Me gustó cómo se jugaba. Y me dieron el chance. Entonces, era muy estricto al uno ingresar al equipo. Ok, ok. ¿Qué sucede? Yo ya me aceptaron y comencé a mostrar mi talento. Y ahí fue que comenzaron a verme el... La tool, como dicen los americanos. La herramienta que yo podía jugar béisbol. Y me entregué en cuerpo y alma. Luego, cuando yo fui creciendo, yo dije, wow, pero... Donde quiera que yo iba, a Tomayor, San Pedro, Romana, Santo Domingo. Oye, se querían quedar conmigo. Quédate aquí, quédate aquí. Y yo le decía, no, lo que pasa es que estoy estudiando. Tú sabes, porque yo estudiaba y trabajaba. Porque imagínate, uno... O sea, estudiaba, trabajaba y béisbol, las tres cosas. Exactamente. Oye, no es fácil, ¿eh? Se ve fácil, pero no lo es. No es fácil, no es fácil. Pero entonces, ¿tú te empiezas a interesar por el béisbol ya después de los 10 años, aproximadamente? Yo comencé a la liga cuando yo tenía 12 años, aproximadamente. Y de una vez de que yo comencé jugando todas las posiciones. Pero había algunas posiciones que eran estrictas para mí, porque yo ser zurdo, no podía jugar en infil. Solamente primero pichaba y jugaba a un fil. ¿Qué sucede? Pichaba, tenía un buen brazo, pero jugaba a un fil y lo jugaba bien. Entonces yo bateaba y corría bien. Muchas personas ni sabían, incluso cuando logró, cuando yo logré que yo firmé, mucha gente se sorprendieron. Pero tú no eras pitcher, porque tú venías y pichabas, tirabas un inning. Porque me veían jugando primera base y centro fil. ¿Y cómo entonces, cómo se da el tema de pichar, entonces, definitivamente, o sea, dedicarte más tiempo a ellos? Bueno, sucede que los japoneses, los Hiroshima, tenían un tryout en Sabana de la Mar. Yo estoy corriendo, calentando mis piernas, porque creo que voy a hacer el tryout como outfield. Y sucede que viene alguien y me dice que ellos andan buscando un piche zurdo. Yo le dije, pero es que yo no soy piche. Sí, sí, pero vamos a tratar ahí. Yo le dije, bueno, está bien. Y yo tiré, sin haber nunca podido, me habían puesto un radar. Yo tiré, creo, si mal no recuerdo, como 86, 87 millas. Entonces yo, me invitaron hacia la academia, hacia San Pedro de Macorí, la cual duré dos semanas. Y yo me acuerdo, yo tiré de bachiller cuando eso, y ellos me dijeron, tú todavía no estás de firma, te falta un poquito, pero te garantizo que dentro de un año tú puedes estar firmado. Entonces yo dije, wow, pero yo no sabía eso de mí. Entonces seguí trabajando fuerte, 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 fuerte. Escúchame, antes un paréntesis, deja el outfield entonces. Dejé el outfield en total, me olvidé de eso. Y dije, bueno, voy a seguir haciéndolo la rutina de un lanzador o de un piche. Y a los cuatro meses, cinco meses, me vieron de nuevo. Y ahí es que donde yo subí mi velocidad, tiré 88, 89, consistente. Y ahí fue que se quisieron quedar conmigo en San Pedro de Macorí, un programa de Sammy Sosa. Sammy Sosa tenía un programa en Barrio México, en San Pedro de Macorí. Y yo duré tres meses ahí, practicando, firmado con la academia. ¿Qué sucede? Ellos me dijeron unas cuantas cosas, las cuales no cumplieron. Entonces cuando yo veo que ya tengo tres meses firmado, veo que en verdad paralicé la escuela, paralicé los trabajos. Entonces yo dije, wow, pero algo hay que hacer. Entonces yo le dije, mire, deme mis papeles, yo voy a seguir estudiando. Y está pasando eso, ustedes no han cumplido conmigo y esa es la razón de la cual yo quiero partir. Bueno, yo me dieron mis papeles, pero una semana o antes de una semana, habían dos peloteros de Sabana de la Mar que estaban firmados con los Files de Filadelfia. Cuando eso los Files de Filadelfia tenían la academia en La Vega. Me comuniqué con Wilfredo Tejada. Wilfredo Tejada me dice, sí, pero yo te puedo ver, pero yo no te puedo comprometer nada que te voy a firmar. Le digo, no, tranquilo. De resto me encargo yo, le dije. Claro. Bueno, me acuerdo como ahora mismo, era un domingo, cogí para La Vega. Todos los peloteros firmados me preguntaban, zurdo, zurdo, y cuánto tú tiras, y cuánto año tú tienes, y qué es todo. Yo le mentía a ellos, yo le decía, no, yo tiro 83, 84, 85. Para qué, para darle confianza. Exactamente, porque no quería, yo quería quedar bien y no mal. Yo no quería decirle, no, ya yo tiro 88, 89 millas. Yo quería decirle algo menos para... ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando ya del 98, cuando yo fui a La Vega. Ok, ok. Sí, hacen ya 22 añitos, como dicen. Ya el tiempo pasa rápido. Ok, continúa, Gonzalo. Pues bien, al otro día me ven, y así mismo, yo tiré 88 millas, 89, y me dicen, ah, pasa por la oficina, para que hablemos algo, para que vayas a la mar y busques tu ropa, porque te vas a quedar ingresado aquí en la academia. Yo le digo, no, yo traje mi ropa. No. Me dice, y me dice el pichico, ah, pero tú andas muy decidido. Y yo le digo, yo siempre estoy decidido, y tengo confianza en mí mismo. Lo único que ustedes podían decirme era que no. Bueno, así lo hice, me quedé ahí, hasta que vino el scout de Latinoamérica, y me vio a Sao Gutinelli, para mala noticia, el día anterior que él me ve, yo voy a tirar a bullpen. Yo no le gusté al hombre, porque tiré mucha bola. Tú sabes que ellos tienen que ver a uno bien organizado. No necesitaba el brazo, yo había pichado el día anterior, imagínate. Bueno, pero como quiera me dejaron, porque Pichincó vio potenciar en mí. Y la próxima vez que me vio, nada más tiré cinco picheos. Le digo yo, pero yo no he calentado bien todavía. Y me dice, no, ya está bien, that's enough. Pero yo no entendía nada de lo que me decían en inglés, imagínate, que ya estaba bien. Bueno, me fui a correr, un poco triste. Pero cuando vengo de correr, comienzan a medirme y hacerme unas cuantas preguntas. Hubo un muchacho que lo vi en el trayado y me dijo, Zulio, pero tú tiras duro. Yo le dije, no, no, me dejaron calentar. Bueno, hablaron conmigo después del trayado, porque era un trayado bien grande, tenían 73 peloteros. Y sí, bastante. Me dijeron que me iban a firmar. Yo me puse nervioso. Yo le dije a ellos que. Que mi papá era que sabía, pero mi papá se sentía un poquito incómodo conmigo por la razón de que yo le dije a la gente de San Pedro de Macorí, a la gente de San Misoza, que yo me iba a estudiar, que yo no iba a jugar más de gol, pero ya le había dado mi palabra. Entonces, tú sabes que eran los viejos de antes. Exactamente, yo crecí por la ley que se... Claro, tú conoces, el respeto. Exactamente. Cuando lo llaman, él dice que él no sabe que el que sé soy yo. Entonces, ahí tú sabes que tú eres un buen scout y firmas un buen pelotero y llegas a grandes ligas con poco dinero. En base a que se llama mucho dinero y no llega, tú sabes que, wow, tu reputación va cayendo. Y hasta el puesto también. Exactamente. Bueno, me firmaron, me dieron 6 mil dólares. Si mal no recuerdo, me dieron 13 mil con el progresivo, que te lo dan ya después que tú tienes tres meses en AA, tres meses en AAA y tres meses en grandes ligas que te dan el total. ¿Pero tú contabas con esa otra parte? Bueno, yo te voy a decir la verdad honestamente. De que me dieron el chance, yo pensaba que yo iba a subir la grande liga rápido porque al yo ver personas que tenían ya tres años firmados y yo decía, pero él tira 90, 91 y está viajando a Estados Unidos. Y yo estoy comenzando y tiro 90 porque hubo otra cosa que no te dije. Luego, después que ellos me firman, que me ponen el radar, me ponen a picharle a los peloteros que estaban jugando verano, la liga de verano. Yo tiro 91, 92 y ahí está todo el mundo contento conmigo. Pero ellos, mientras tanto, yo duré como un mes antes de firmar. Ellos nunca me lo dijeron. Ok. Ajá. Cuando yo firmo, que comienzo a picharle a ellos mismos en práctica, me ponen el radar. Yo, muchachito, tiro 92 millas. Ellos lo que hicieron fue que me dijeron, busca tu pasaporte. Y yo me sorprendo. Me dice, sí, no te vamos a hablar mentiras. Tú te vas para Estados Unidos a jugar. Y yo, wow, pero yo veía que la mayoría de los peloteros... ¿Y qué tiempo tú tenías ya firmado? Tenía meses, porque yo firmé en julio. Y ya a final de diciembre por ahí me llaman y me dicen que fuera sacando mi pasaporte. Cuando regreso en enero a la academia, me dicen que yo iba a viajar, que me mantuviera trabajando fuerte, que no le dijera nada a nadie. Y así sucesivamente. Pero tú sabes que cuando uno está muchacho, uno siempre tiene un amigo. No, no, no. No, no, además, cuando es la primera vez que uno viaja, ¿cómo tú te aguantas eso? Ay, muchachito. Y si es que no ha viajado, ¿qué va a viajar? Exactamente. Yo le confesé a un amigo mío, y tú sabes la tertulia, los relajos entre peloteros y cosas. Yo le he dicho al amigo mío que me dijeron que yo iba a viajar sin jugar verano. Ah, en la noche se puso a comentar eso y a relajarme, que al otro día cuando hacen el meeting, porque en béisbol siempre hacen un meeting antes de comenzar los ejercicios y la práctica y cosas. Él viene y le dice que yo había dicho eso. Yo me siento un poco asustado, pero yo siempre fui como esa persona que habló la verdad y yo sentía como quien yo era y confiante. Yo le dije, ¿sabe algo? Yo sí lo dije, que yo iba a viajar sin jugar verano, porque esa es mi meta. Y mi meta es jugar el Grandes Ligas en cuatro años. No sé si los que están aquí piensan igual que yo, pero yo pienso en trabajar fuerte a diario y mejorar a diario, les digo. Entonces, Ramón Henderson, no sé si tú sabes quién es Ramón Henderson. Ramón Henderson es el que le pichó a Ryan Howard, a Bobby Abreu. Para el dominicano de emoción. Él era de la academia y entonces él dijo con buenas palabras, dijo, ojalá yo que todos pensaran así. Bueno, así mismo fue, así mismo ocurrió. Me mandaron sin jugar verano. Fue una experiencia un poquito difícil, lo primero, sin yo saber ni cómo se decía mother, mamá en inglés. Pero uno sigue hacia adelante. Yo vi que había un pelotero que tenían dos y tres años y tenían que depender de alguien que hablara inglés para ellos hacer cualquier cosa. Yo dije, yo voy a aprender inglés. Y yo me juntaba más con los americanitos para decir, oye, enséñame inglés, yo te enseño español. Y así yo traté de aprender inglés, una palabra, dos, después tres, diaria. Tenía un coach, se llama Alberto Faña de La Vega, que me dijo, él nació en New York y me dice, tú quieres aprender inglés. Te veo mucho interés en tu aprender inglés. Entonces, yo quiero que tú aprendas también. Te voy a enseñar tres palabras, pero si te la pregunto, te la digo hoy, te la pregunto mañana y no te acuerdas, ahí mismo para mi curso. Yo digo, no, no, tranquilo. Y así seguimos. Hasta que ya al mes, ya a los dos meses, ya yo podía llamar a Domino Pizza y ordenar una pizza por teléfono. Lo básico. Exacto, lo indimensable. Porque habemos muchos, muchos dominicanos, muchos latinos que dicen, ah, no, yo no entiendo eso, no se me mete, pero en verdad tenemos que adaptarnos a la lengua de. Claro, de tu empleador. Exactamente. Cuando tú vives, tú vives aquí en Estados Unidos, te adapta o te adapta. Así es. Entonces, tú pudiste cantar rápido el idioma. Bueno, yo fui uno de ellos, yo fui uno de que, bueno, no sé ahora, pero decía el profesor de inglés, no sé cuántos años tenía con los Chicago White Sox, que él dijo que nunca había visto una persona que captara el inglés como yo lo carté. Pero fue también querer el poder, como dicen, yo me enfoqué en eso y decía, voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender, sin el miedo de que, por más perfecto que tú ve a un americano hablando español, tú ve que tiene un acento. O una persona que nazca en Haití, por mejor que lo hable, trata de hablar el castellano, tú lo ves que tiene un acento también. Uno cuenta de que, bueno, exactamente, pero yo nunca tuve miedo de decirlo y también le decía a ellos, si yo digo algo malo, I just want to get better, yo le decía, yo quiero mejorar. Claro, claro. So, y muchas personas piensan que no, pero cuando tú eres una persona que tú hablas más de un idioma, tú eres más importante o no más importante, pero es mejor para ti que... Te tomas más en cuenta. Exactamente. O sea, incluso, es una pregunta que casi siempre yo le hago a los peloteros, que qué tan importante es decir el idioma para tú escalar, y yo creo que sí, que sí, que es determinante. Obviamente, el idioma no va a estar por encima del talento, pero la situación es la siguiente, Brito, si tú y yo tenemos el mismo talento, pero tú sabes el idioma y yo no, se supone que te van a escoger a ti. Sí, exactamente, exactamente, así mismo. Entonces, sí es importante. Hay pitching muchas veces, o hitting coach o manager que te quieren en verdad, tú vas a encontrar liga en la liga menores que los tres son americanos, que no hablan nada de español, pero ellos quieren decirte algo, que haga algo en tu mecánica, sea de picheo, de bateo, o lo que sea, o algo del juego, porque tú sabes que el juego tiene su disciplina también. Tú ves que muchas veces se hagan lío entre equipo por alguien que, como se dice en béisbol, la regla no escrita, pero a ellos hay mucha regla no escrita en béisbol. Hoy en el juego está un poquito más moderno que tuve, bueno, tú viste lo que pasó con Tati en estos días, que lo criticaron, que es cierto. Claro, claro. Ellos hay un respeto del juego y tú tienes que respetar el juego. O sea, a veces hay un manager que tú no sabes lo que está pasando. O sea, yo diría que es bueno tú saber y tratar de entenderlo, aunque no lo hable bien, pero hay muchachos que tienen que aprender inglés. Eso es así. Saludos, saludos, Junior. Mira, a propósito de eso que tú mencionas, de Tati, Junior, ¿estás tú de acuerdo con lo que le dijo el manager que tenía que disculparse por eso? Bueno, principalmente yo, como yo pienso, tú sabes que todo el mundo piensa diferente. Yo pienso que quizás él lo tenía, si él hubiese querido una atención diferente. Por ejemplo, mira, recuérdate esto o lo que sea, pero no ni publicarlo, sino cosas que queden entre ellos dos, porque quizás... Que se quede interno, que nadie lo tenía que saber. Exactamente. Yo lo vi mal en ese aspecto. No que él lo corriera, porque es un muchacho que está muy joven, aunque él se crió, su crianza es béisbolista por su papá, que duró muchos años en béisbol. Todavía no está en béisbol, aunque no... Pero mira, yo lo digo por lo siguiente, o sea, yo entiendo que eso jamás debió pasar. O sea, digo, no que él no haya hecho el swing, porque para mí, a mí me pareció bien, porque Mike Trout también lo hizo, creo que un día anterior, o no me acuerdo cuándo, y no pasa nada. Pero como está Tati, Junior, que es un novato, digo, ya no es tan novato, porque ya es su segundo año. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, es un asunto que debió quedarse de manera interna, pero además yo le agregaría, Brito, eso yo entiendo, aunque no es el caso de él, porque a él no se le ha quitado la confianza. No sé si me estás... Ok. Yo creo que eso le quita un poco de confianza al jugador. O sea, tú tienes que dejarle la ley de... Y si él está jugando bien, ¿para qué tú mencionarlo ni siquiera eso? Así mismo es, así mismo es. A veces uno hace una cosa y uno piensa que está bien, viene alguien y le dice a uno que está mal. Yo recuerdo algo no así, pero un poco parecido. Yo me acuerdo que John Liver era un pitcher que teníamos nosotros en Filadelfia. Sí, yo sé quién es. Y en el entrenamiento de Grandes Ligas, me acuerdo que lo hicieron en... Como en tres entradas que lanzó, le hicieron siete carreras los Blue Jays en Don't Needle. Yo lo relevé y yo tiro... Yo tiro cuatro entradas en blanco. Y Matt Stair, un bateador designado zurdo que tenía a Toronto... Yo sé quién es. Muy bueno. Y me dio, como era zurdo contra zurdo, me dio una línea duro para el centro field, pero fue out. So, el pitching coach, debe decirme a mí, yo tiré cuatro entradas en blanco. Él debe decirme, buen trabajo. Él lo que me dice, ah, que tú no puedes fallar ese slider en 0 y 2. Digo, wow. Por dentro de mí, no fue que le dije nada a él. Digo, wow. Yo pensé que él había hecho bien, pero mira lo que él me dice. El Mike Liver, que era el pitcher número uno, el opening day pitcher, le hacen siete carreras entre entradas. Yo tiro cuatro en blanco, sin base por bola y sin nada. Creo que un doble me dieron y mira lo que él me dice. Pero son cosas que pasan y después que uno lo entiende, tú sabes que... Perdón. La vida... Hoy a ti te pasa algo como persona y luego que tú lo entiendes más adelante, tú dices, ah, pero mira, gracias a Dios, esto o lo que sea. Es lo mismo en el béisbol. Lo que pasa es que yo estaba lanzando bien, pero ellos me han traído muchos pitchers ya con mucha más pesca que yo, desde Seattle. Eso fue en el 2006, porque en el 2005 fue que yo debuté en Grandes Ligas, pero en el 2006 fue que ocurrió eso. Guau, pero mira, mira lo que me dice. Pero que ellos estaban planeando que yo comenzara en la Liga Menor, en AAA. Y por eso tenía que buscar algo, alguna excusa. Una excusa. Ok. A propósito de eso, Ewe, ¿cómo llega la información de que va a subir el equipo grande? ¿Y cómo tú la tomas? Bueno, tú sabes, yo primeramente, yo era un pitcher que elevaba, yo abría a veces o lo que sea. Con el problema de la edad, en el 2001, 2002, cuando el muchachito ese, Daniel Monte, cometió un fraude en la Little League, ya ellos me miraban de otra forma. Pero yo nunca, I never give up, como dice el americano, nunca me di por vencido. Yo seguí trabajando fuerte, seguí mejorando, fui tirando más duro, fui tirando más strikes. Siempre mantení, me mantuve siendo una persona tranquila, nunca di problema en el terreno ni fuera del terreno. Hasta que ellos tuvieron que contar conmigo. Cuando ellos me meten a Roster, en el 2005, ellos me dicen que yo soy el pinche zurdo con la primera llamada era yo. Yo fui a AAA con otra mentalidad. Debe de tirar la pelota, yo quería controlarla. Y después, los lanzadores deben de saber que tú tienes control de la pelota mientras tú la tienes en la mano. Después que tú la sueltas, tú no tienes control de ella. So, trata de hacer tus movimientos bien antes de tú lanzarla, porque después que tú la lanzaste, ya tú no tienes control de ella. Yo quería ser muy fino. Si era adentro, quería ser perfecto. Y comencé, yo era, en el 2005, yo fui el peor pinche en los primeros meses de AAA. Yo tenía una efectividad, las primeras 22 entradas, me hicieron 26 carreras limpias. Tenía la efectividad en 12.33. Yo estaba, Dios mío, por este no soy yo. Hasta que comenzaron, me dijeron tú. Pero era por ese proceso en el que tú te enfocaste. No, sino que me fue mal en el segundo juego, en el tercero me fue mal. Y entonces, a veces nosotros nos dejamos, cuando uno es muy joven, uno se comienza a mirar el stats y, wow, mira dónde tengo la efectividad. Tengo que tirar tanto inis en blanco para bajar la efectividad. O sea, uno pone, uno se pone presión a uno mismo. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Yo me puse presión, que yo tenía que hacerlo bien, que yo tenía que hacerlo bien. Que, y la cosa no me salía bien. Hasta que, a Mauricio y Telemaco, un lanzador que duró muchos años en Grandes Ligas, comenzó a darme consejos, consejos, consejos. Que yo tenía un... Creo que... Creo que está con los nacionales de Washington, o sigue con los Phillies. Creo que no, con Pittsburgh estaba, Telemaco, como pitching coach. No sé. Tengo días que no hablo con él, o sea... Alguien me habló de él recientemente, recientemente, no me acuerdo quién, pero alguien me habló de él. Ok. Telemaco mentalmente me ayudó. Y no sé nada, como que yo dije, el pitching coach, me acuerdo, Rod Nichols se llamaba, que pichó para Cleveland. En medio, ¿sabe qué? Yo no quiero ver con los papeles en la mano, con los papeles del estadio, cuánto ganado tú tienes, cuánto has perdido, que la efectividad... No quiero verte con eso. No mire eso. Vamos a pensar que la temporada comienza hoy. Y yo le dije, ok, sir. Le dije, ok, está bien, señor. A los dos meses después, es algo increíble. Yo le piché a Rochetta, a Minnesota, en Rochetta, New York. No sé si todavía la sucursal sigue ahí. Salió en el periódico de lo peor hacia lo mejor. Yo era el peor pitcher y dos meses después yo era el mejor pitcher de la liga porque tiré en 49 innings. yo solo permití tres carreras limpias y de 12.33, si mal no recuerdo, yo bajé a mi efectividad a 4.30, por ahí, que era algo que... Es increíble. Era algo increíble. ¿Y tú lo sabías? Bueno, con tanto cero que yo había tirado, con tanto cero que yo había tirado, yo dije, pero ya tiene que estar un poco bajita, yo voy a ver cuánto la tengo. Y encondido del pitching coach yo lo hice, digo, wow, pero mira, la tengo así. Y el día que me subieron, ese día, yo estaba supuestamente a pichar contra el equipo de Arwa en Canadá del Orioles cuando es en AAA y llegué tarde al play como surge cuando tú vas a lanzar, cuando tú eres pitch abridor y me topa el pitching coach por el hombro. Digo, hey, pitching coach, como yo le llamaba, hey, pitching coach, me dice, ven acá. Me metieron para la oficina y me dice, tú vas para para Grandes Ligas, llamaron y tú te tienes que ir, pero tú vas a pichar hoy como quieras, si tú pichas bien te vas, si pichas mal te quedas. Yo le dije, no me importa, yo voy a pichar bien. Y me dijo, no, mentira, tú te vas para Grandes Ligas. Yo le dije, ¿de verdad? Entonces a los amigos míos, a los compañeros, yo le dije, en verdad, será un sueño, pellícame. Y tengo un amigo, se llama Joel Hernández, venezolano, el picho también con Filadelfia. Yo le dije, Joel, pellícame, pero me pellicó tan duro que yo le dije, no, pero así no. ¿Sabe que cuando uno está en Ligas Menores, uno trata de ahorrar lo más que uno pueda? Mi teléfono, yo lo apagaba. A Canadá, yo lo apagaba, porque yo decía, no puedo llamar para Santo Domingo, a la vieja, porque imagínate, el bill me lleva muy caro. Pero yo dije, no, no me importa, ya yo voy para Grandes Ligas, yo déjame llamar a mi mamá. Sí, porque eso no se pasa. Que ella se encargue de ir allá de regalos, pero hay que decirle, ¿no? No, yo le dije, yo le dije, yo en verdad, no lo creía, yo, fue... ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Qué te dice? En ese momento. Nada, me dice, ¿qué? Oh, Dios mío, ella dejó la llamada y comenzó a decirle a todo el mundo en la casa que me habían subido para Grandes Ligas, que me habían subido. Wow, qué emoción. Yo me emociono que no estaba en ese momento, imagínate tú y ella, la familia. Yo, tú sabes que en el área de San Alamar yo fui el primero que jugó Grandes Ligas, nosotros veíamos un pelotero si iba por la zona a comer pescado, si tú salías o lo que sea, pero yo me mantení siempre humilde con mi gente y yo me di a querer y me quieren... No voy a exagerar, pero yo creo que el 80% de la población de San Alamar me quiere. Cuando tú llegaste a República Dominicana después de esa temporada, ¿cómo te recibieron? Mira, eso fue algo que nunca olvidaré eso. Nosotros peleamos por el White Card y yo metí mano porque mi primera 20 centradas me hicieron tres carreras en Grandes Ligas. Yo metí mano con el equipo de Filadelfia y lástima que Houston no ganó el White Card. Estábamos jugando en Washington, ganamos el juego, pero Houston también... Houston todavía pertenecía a la Liga Nacional en ese entonces. Houston no ganó el White Card por un juego. Entonces, yo me llevé de un amigo o un compañero, Robinson Tejeda, que me dice, yo estoy cansado de estar aquí porque en verdad tú sabes que las Ligas Menores son más cortas. Claro. Loco, primer Pavarí. Entonces, cuando perdemos, que ya quedamos eliminados, yo llamo al abogado mío y le digo, oye, ponme un vuelo para mañana también. Ahí, la gente de San de la Mar se comunica con mi familia, la autoridad de grande, la alcaldesa, se comunica en mi casa que cuando yo iba que si esto con los otros. entonces, ellos... ¿Pero tú no sabías nada de eso? En mi casa ya sabían porque yo lo llamé de una vez, yo le dije, me voy, voy mañana, aunque voy a llegar tarde. no, no, Yo digo, de lo que estaba armando la alcaldía, la junta distrital, todo eso, ¿tú lo sabías o te lo enteraste después? Yo me entero a lo último y al día que yo me iba es que yo entero, me entero que me dicen que me van a recibir con un recibimiento en el pueblo de San de la Mar. Digo yo, ¿cómo? Ay, no, a mí no me gusta eso, tú sabes que a mí no me gusta mucho la payola y la vaina, me dice, oye, es algo que tú, aunque tú no quieras, te lo vamos a hacer. Porque es el pueblo, porque no es que tú decides, el pueblo que se siente así. Yo le dije, bueno, pues está bien, no hay problema, yo me acuerdo como ahora mismo, yo llegué como a las 8 de la noche al aeropuerto de Santo Domingo de las Américas y ya como a las 11 de la noche porque yo le dije, eso sí, vámonos suavecitos, nadie nos está esperando, el que participe, el que no quiera, que no participe, pero yo, tú me entiendes ya, yo no quería que nadie se caminó, porque me estaban esperando para el evento, lo que sea, bueno, cuando yo llego, yo pensé que era algo sencillo, tú sabes, cuando uno es muchacho, uno se metía en la caravana de los políticos y cosas así, pero cuando yo veo eso, yo digo, oh my God, el pueblo entero, a esa hora de la noche, me estaba esperando, y no un regalo tan grande que ellos me han dado, como ese día, ellos me apoyaron y yo lo apoyé porque en verdad yo siempre me tuve, yo estuve con lo necesitado, o sea, dando consejos, muchas personas me aconsejaban, esto es así, pero, ¿cómo te digo? Yo en verdad, yo siempre pensé que yo iba a ser, como lo decía en mi reporte, no sé si tú sabes, yo fui uno de los grandes prospectos de Filadelfia, y cuando me dieron el chance, cuando me dieron el chance, yo lo aproveché, pero sucede que, yo soy de la persona que soy muy creyente de Dios, y yo digo que, cuando, cuando, lo que Dios le tiene a uno, eso va a ser, una hoja de un árbol se cae y es permitida por Dios, correcto, Dios me dio ese poco tiempo, yo sí pensé que yo iba a durar mucho más de 10 años en Grandes Ligas, imagínate, cuando eso nadie tiraba duro, yo tiraba cerca de los Midnight, y yo llegué a tirar 95, 97 llegué yo a tirar en Ligas Menores, cuando eso no se veía, pero, me mantenía 90, 93 millas, tiraba extra, y un buen, excelente, tiraba mucho, mucho, mucho extra, y, y, lo que decían, los, los, por ejemplo, Charlie Manuel, que era el, el manager, Charlie Manuel decía que yo iba a durar, muchos años en Grandes Ligas, pero entonces, vino, la, como dicen, lo que le toca a uno, Dios dijo, no, tú no, esto es lo que te toca, y tuve un poco, un pequeño accidente, donde, sufrí del hombro, y, ahí que viene, entonces, un brito decayendo, bajé mucha velocidad, baja, me suben, me bajan, porque ya no es lo mismo, ya, no, lo que pasa es, todo eso, yo era como muy guapo, o, fui inconsciente conmigo mismo, yo, habían días que me ponían a lanzar, y al otro día, tú estás ready, sí, yo estoy ready, estoy ready, y a veces no es así, no, hay que darle descanso al brazo, porque si no, tú mismo lo estás maltratando, exactamente, yo, yo no le di, los doctores me dijeron, que yo tenía que durar aproximadamente, 12 meses, sin lanzar, y yo, los dos meses, o tres, ya yo estaba lanzando, ahí fue que se me empeoró el hombro, luego cuando fui reposando y cosas, me mejoré, pero ya era, ya era tarde, porque mi casa es mi casa, cuando yo llego a otra casa, no es lo mismo. No, correcto, correcto, no, y, porque muchas veces, aunque tú te sientas bien, la recomendación de descansar, es precisamente, porque tú físicamente estás bien, pero, esa parte de tu cuerpo necesita, como reformarse, aunque esté bien. Así es, así es. Ok, háblame, porque nos hemos envuelto mucho, en la parte emocional, que es importante, en la vivencia tuya, pero háblame, de esos juegos, tu momento más emocionante, dentro del béisbol, cuál tú pudieses definir, como, cuál, como cuál, cuál y cómo tú pudieses definirlo. El momento más emocionante mío, fue cuando me subieron a grandes ligas, ese fue el momento que, wow, todo pelotero, quiere, jugar grandes ligas, todo, de un niño, de un joven, es pichar grandes ligas, o jugar grandes ligas, juego, que yo nunca olvidaré, son unos cuantos, por ejemplo, cuando yo hice mi debut, que, yo era tan positivo, que yo, 23 días sin lanzar, yo tenía 23 días, en grandes ligas, y yo no había lanzado, que los compañeros me decían, oye, tú estás robando dinero aquí, porque no lanzaba, y, yo tenía mi cabeza, tan puesta, tan bien puesta, que, yo lancé cinco entradas, y me hicieron una carrera, desde luego, trata, tres a una, y saliendo, yo pensaba, que iba a ganar, mi primer partido, de una vez en grandes ligas, y saliendo yo, metieron a un relevista, se llama, Real Comier, van, le hacen tres carreras, digo, wow, se empató, el juego, pero, como ganamos el juego, y, yo piché bien, segundo, fue mi primera victoria, en grandes ligas, que, en el 2005, lo bravo de Atlanta, era un equipo, que, era, casi, invencible, un equipo que, wow, Rafael Fulcal, Brian Giles, Chipper John, Andrew John, Andrew John, McCann, eran, siempre, todo, todo estrella, un equipo, que no tenía hoyo, dime, Brito, regularmente, cuando pasa eso, los pitchers, que permiten, esa carrera, se acercan, donde ustedes, cómo se maneja eso, porque debe ser algo, bien difícil para él, tú dejando el juego, ganando, y vienen, y se lo empatan, y, cómo se maneja eso, en grandes ligas, porque tú sabes, que eso es típico, eso es típico, tú sabes, no se sienten mal, pero, discúlame, discúlame, y tú sabes, que por más, que se disimule, porque realmente, eh, no es un asunto personal, no sé, si me está escuchando, parece que tenemos, me escucho ahora, o sea, te decía, por más que se disimule, porque yo sé que, al final, lo más importante, es que, que se gane el juego, y si se gana el juego, ya la cosa cambia, pero regularmente, ¿qué hace ese pitcher, que permite esa carrera, después que tú dejas el juego ganando, se acerca donde ti, o, ¿qué, qué es lo que pasa, en grandes ligas? Cuando, pasa, pasa en esa situación, la mayoría de veces, los lanzadores, van donde, quien dejó el juego ganando, especialmente, y era un juego especial para mí, mi primer juego en la mayor, él vino donde mí, y me dijo, hey, buddy, lo siento mucho, lo siento mucho, mala mía, mala mía, uno, aunque uno sienta pique, pero yo sé que, todo el mundo que está ahí, dentro, uno quiere hacerlo bien, ¿por qué él quiere hacer su trabajo, claro, él no quiere que le haga carrera? Yo le dije, no, tranquilo, tranquilo, y uno lo abraza, que en verdad, uno se va y dice, wow, me hubiese gustado salir ya de eso, porque, es un juego ganado, tu primer juego ganado, tú nunca lo vas a olvidar, pero ellos sí vienen, y le dicen, lo siento, mala mía, o lo que sea, y tratan de que uno, mantenga la cabeza en alto. ¿Con cuántos equipos jugaste en Grandes Ligas? Nada más yo jugué con Filadelfia, ahora yo jugué con tres equipos, en total, de Liga Menores, yo jugué con los nacionales de Washington, y con los mexicanos de New York, pero en AAA, cuando estaban, suponiendo que me iban a subir, algo pasó ahí, tú sabes que siempre hay, no cuento una cosa, pero, a Filadelfia. Saluda, Liriano, Pedro Liriano, te saluda ahí. Ese es mi compañero, mi todo, tengo mucho, mi hermano, ¿cómo está usted? Espero que esté todo bien por ahí. También de Colombia, ¿no? Dionisio, Dionisio. Dionisio, Dionisio, ese es mío, ese es mío, mi hermano, ¿cómo está usted patrón? Me lo saluda. Pues bien, entonces, en grandes ligas con Filadelfia, ahí te juntas precisamente con Liriano, ¿no? En Filadelfia, supuestamente, a Liriano yo lo conocía de nombre, él pertenecía al Licei, pero yo vi en el periódico de que, ah, Liriano, los Filis lo cogieron en Waver, me acuerdo en la romana, estaban jugando contra el Licei, y durante la práctica, yo llamé, ¿tú no eres Pedro Licei? Sí, y dice, ah, yo mucho gusto, yo estoy audio y librito, yo también estoy en el rote de la Grandes Ligas, vamos a estar juntos en el entrenamiento, y me acerqué a ti para conocerte, para irte a conocer, oh, mucho gusto, tranquilo, que siento con los otros, y nos hicimos buenos amigos, Liriano es una tremenda persona. Ok, o sea, la relación de amistad de usted comienza en República Dominicana, no aquí en Estados Unidos. En República Dominicana, es que comenzamos y nos conocemos, los primeros pasos fueron allí, sí, luego, aquí, conversábamos mucho, ya tenía más experiencia que yo, porque ya había debutado en Grandes Ligas, un año antes, creo, si no, si no me equivoco, que yo le dije, loco, yo te vi a ti pichándole, que le piché a Barribón, que en 3 y 0, le tiraste rompiente, y le tiraste un rol en la primera, y me dice, ajá, ¿qué tú querías que yo le tirara? A Barribón había que tirar lo que sea, que le hiciera lo que sea. Hombre, era difícil. Ok, 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 de los estadios que visitaste, Eude, ¿en cuál fue, aparte de Filadelfia, claro está, porque me imagino que ahí es donde más, es como que te sentías. Vamos a decirlo de esta manera, ¿cuál fue que te gustó más? Bueno, así mismo como tú dices, a mí me gustó mucho el estadio de Filadelfia, un moderno, nuevo, otro parque lindo, si estamos hablando de belleza, San Diego, ese parque bien lindo también, el de Arizona, pero parque más emocionante, como wow, uno siente la adrenalina, era de las Dodgers, aunque es un estadio viejo, pero wow, pero es bonito, ¿eh? es bonito, pero sobre todo, tú sabes como mi apellido es Brito, yo no tenía chaqueta, entonces, ellos comenzamos a decirme, eso fue en el bullpen, Burrito, Taco Bell, Brito, Taco Bell, así porque hay muchos, oye, fue una noche, ¿no se conoce mucho esa comida mexicana por ahí? Ah, si, no, 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 esa comida mexicana, mira, dice el ideano que ese, se enfermó en Scranton, y que tú nunca le dejaste solo, que el chaval nunca le dejó solo. No, si el ideano se firmó, creo que fue del estómago, me acuerdo como ahora, donde él estaba, nosotros teníamos el apartamento cerca, y me acuerdo como ahora mismo, si nosotros lo, lo visitábamos mucho, porque ajá, somos dominicanos, no éramos tanto así, sabes que, la ignorancia de uno, cuando uno está joven, sabe que siempre hay una diferencia, entre los americanos, y lo latino, los latinos por un lado, siempre hablando, cualquier, que bueno, mira, a propósito del ideano, ¿cuáles son esos amigos, que tú, que jugaste con ellos, aquí en Estados Unidos, porque ahorita, no hemos hablado del béisbol, Otoño Invernal, pero de esos que jugaron, en grandes ligas, contigo, que tú mantienes así, contacto con ellos, que se ha mantenido, la relación de amistad, bueno, ¿te jugaste en liga menudo y también? Ajá, sabes que, después que tú sales del béisbol, hay mucho, muchos seres humanos, muchas personas, que, tú lo ves, pero tú lo llamas, y ellos quizá, piensan como que tú vas a molestar, o algo, pero con el único pelotero, que yo hablo a veces, con José Valverde, con un Marvel 3, un piche de, que era de, ¿me escucha? Sí, 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 te lo digo perfectamente, la imagen es que está fallando un poquito, pero, el audio está perfecto, te lo digo, Marvel 3, a veces, con, con Abba, con, Fernando Abapi, de los toros, sí, sí, yo sé quién es, pero no tengo, estuvo con Boston, ¿no? Estuvo con Boston, sí. Ok, ok, háblame de, sí, porque a veces pasa eso, quizá mucha gente, cree que, que tú le llamas para molestarlo, que se yo, que no, nunca piensan que tú lo puedes llamar, para ser, simplemente para saludarlo, y saber cómo está, pero, cada quien es responsable de su forma de pensar, eso es lógico, ¿no? Así es. Brito, háblame del béisbol otoño-invernal, ¿cuántos equipos en República Dominicana pertenecían? Bueno, yo pertenecía a tres equipos, por ejemplo, yo duré, desde el 2000, hasta el 2011, hasta que los toros, ganaron campeón, no, la antipenúltima vez, no, no la, la reciente ahora, el año pasado, ese fue mi último año con, con los toros, luego de ahí, piché con las estrellas orientales, y mi último año, pertenecía al Licei por un tiempecito, pero no por mucho, porque, yo pensaba que estaba bien del brazo, y quise hacer el comeback, pero, en verdad, no, no, no estaba bien, y yo, luego de ahí, yo dije, ya, es tiempo de que, Eude Brito se vaya para Azucar, y comience a enseñar a los muchachos, cómo se vuelve el béisbol, porque, ya, ya no, me gustaba, cuando yo saliera a la calle, que dijera, mira, ese, ese, ese tolete, ese bueno, no que, mírate un coge palo, eso, ya, eso, exacto, sí, es mejor la, la dignidad de uno, me entiendes, eso, yo vi que, ya la recta mía, no, no era la misma, lo picheo que yo, sacar a o no era lo mismo, yo dije, no, ya, ya está bueno. Mira, te, has recibido alguna oferta para trabajar, en alguna organización, como coach, sabe que, luego de que, yo me quedé residiendo aquí, el equipo de los Orioles de Baltimore, me llamó, y me dijo que, necesitaba mi servicio para, para ser pitching coach, pero cuando eso, yo no, no podía, no podía, por, por cosas personales, no podía, abandonar, el área, para coger para otra área, eso, y, yo le dije que no es disponible, este año, que quizá el año, próximo, y, y así lo hicimos, o sea, así lo hice, pero ellos no, no me llamaron, y quedó todo ahí. Y si, si, si se da la situación en día, estaría abierta a esa posibilidad, bueno, yo te voy a decir la verdad, yo desde niño, comencé a jugar al béisbol, y yo pienso, el béisbol, corre por mi sangre, yo nunca he descartado, la esperanza de yo volver a, al béisbol, y bueno, hace como dos años, estuve hablando con Fernando Tati, Fernando Tati, senior, o papá, no junior, y me dijo que, que me iba a llamar, para, para ver si, 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 si me, si me ganaba el puesto, o me daban el puesto de pitching coach, con las estrellas orientales, y, luego me llamó, y me dijo, que alguien ya solicitado, y que los jefes, decidieron darle, el trabajo a él, yo le dije que estaba bien, pero que, de todas formas, me tenía presente, por, por un futuro, pero, no, el futuro todavía no ha llegado, pero yo espero en Dios, que pronto estará ahí, ok, excelente, excelente, eso es, bien interesante, entonces, a propósito de, juegos emocionantes, y demás, en el caso de Lidon, tu juego más emocionante, o, o, tu temporada más, emocionante, que tú puedes, definir, bueno, en Lidon, en Lidon, yo tengo buenas experiencias, o sea, tengo, muchos recuerdos lindos, de, porque, en verdad, yo tengo, yo puse un numerito bonito, en la pelota de invierno dominicana, por ejemplo, recuerdo la temporada, 2003, 2004, donde, en 22 entradas, si mal no recuerdo, como relevita, me hicieron, yo solo, yo solo permití, una carrera, una carrera limpia, la cual, la efectividad, me quedó, 45, también, en el 2006, yo, en 20, 20 y tantas, también, centradas, solo permitido carrera, que la efectividad, me quedó, en 0, 96, creo que gané, como 17 juegos, en total, 17 y 9, si mal no recuerdo, y, yo tuve, yo tuve, yo tuve una, yo creo que yo, recuerdo que fue, el año que, que yo debuté, en grandes ligas, en el 2005, yo creo que fue, la única temporada mía, mala, que yo tuve la efectividad, que me quedó, creo, como en, por encima de, 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 ¿me escucha? Sí, 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 ok, ok, perfecto, eh, ¿de qué equipo, de qué equipo tú eres fanático, en República Dominicana? Si tú, está abierto, si tú quieres decirlo, no estoy obligado a decirlo, si no, 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 si no es así, si no es así, tú sabes que, desde niño, todo el dominicano, uno tiene un equipo, que uno, no es, ser fanático, cuando niño, cuando muchacho, yo, como mi mamá, era escogidita, yo seguía los pasos de mi mamá, y yo era escogidita, aunque nunca, pude vestir la franera del escogido, porque duré muchos años con los toros, luego la estrella, duró un año, y, nunca, nunca participé, con ese equipo, pero yo era fanático del escogido, aunque eso, de fanaticismo, luego, después que tú ingresas, al mismo profesional, ya, ya, ya yo era, un romanense, con cacho, yo era romanense, romanense, yo, me gustaba mi equipo, era fanático de mi equipo, respeté a mi equipo, respeté a mi compañero, porque, vuelvo y te digo, el juego tiene un respeto, por ejemplo, sabes que, el equipo de los toros, era un equipo, sotanero, antes del draft, y luego, luego, el equipo vino, surgió de la nada, y, ya todo el mundo tenía que hablar en las calles, cuando uno estaba en el sol, y ando por una clasificación, yo no salía, así que, ah, tú sabes que uno joven, uno hace coro, pero decía, no, yo no quiero que mañana, los fanáticos comiencen a llamar a la emisora, o al canal de televisión, a decir que me vieron a mí, en tal sitio, o lo que sea, no, yo trataba de cuidar mi, mi imagen también. Sí, porque, si, como tú dices, como era un equipo, para ese entonces, sotanero, le iban a echar a usted, de la culpa, y iban a decir que, que estaba en discotecas, y cosas así, y asumo yo. Hello, ¿me escucha? Le decía, ¿me escucha ahora? Ok, te decía que, sí, que tiene sentido lo que tú, la forma que tú te manejabas, porque podían pensar que, si te ven en una discoteca, un lugar extraño, la gente quizá podía pensar, o no, pero, por razón es que el equipo no gana, si esta gente vive en discotecas, y bares, y estas dos cosas, sí. Así es, así es. que bien, me parece una, una, una manera, excelente, de tú manejarte, eh, Eude, Brito, ¿cuáles, eh, fueron esos jugadores, mención a ver, dos jugadores, que te daban, carpeta, para tú sacarle algo. No, tú sabes, siempre, a veces, tú viste, Pedro Martínez, ha sido uno de los más grandes, lanzadores dominicanos, y él tenía su jugadorcito, que no eran de nombre, que, que, que lo caqueaban, pero, a la vez mía, la vez mía, lo, lo, lo que, lo, lo que, me viven relajando cuando me ven, no son, no son así, pero, hay un Robinson Cano, que, en verdad, él me relaja, y yo le digo, oye, pero, no me diga eso, porque, tú eres uno de los mejores, de los mejores, de los mejores batalladores, ahora mismo, en el negocio. Bueno, está, está, está líder de, está, podría ser que gane el liderato de bateo, tan, tan bueno así está este año. Exactamente, eso, Robinson Cano, yo, yo creo que en mi vida, jugar en el 2000, 2002, hasta, no sé, 2000, si mal no recuerdo, yo, creo, que le saqué dos aos, en mi, wow, sí, otro que, que parece que me bateaba con una guitarra, yo tirándole una bola de baquetbol, era Ronnie. Siempre, te, te, te maltrataba. Oye, Ronnie Belial, le daba mal, picaba, le daba bien, picaba, le daba, oye, era un desastre, a la bola de aquí a allá, le tiraba, y era, cuando él hacía swing, era hipa, amigo, ven acá, un día le dije, ven acá, ¿qué es lo que tú tienes contra mí? mía. Ahora, ahora la otra cara de la moneda, mencióname dos o tres, que tú siempre, entiende que tú dominabas fácil, que tú decías, me enfrento a este, eso es, si hay dos aos, ya este es el tercero. Bueno, en la pelota dominicana, te marco en un minuto para atrás. Ok. Un minuto, un minuto, regresamos en un minuto, mi gente, no se nos vayan, en un minuto regresamos, con Eude Brito, en esta interesantísima entrevista. Un minuto. Ah, bueno, ya aquí estamos. Entonces, te preguntaba, Eude, ¿cuáles eran esos, que tú, ya, en la otra cara de la moneda, que tú dominabas con relativa facilidad? Bueno, nada, en baseball nada es fácil, ¿me entiendes? A veces, dicen que, también hay que tener suerte, para todo, pero, los peloteros que yo tuve éxito, contra ellos, en Lidón, uno es, el que para mí, es el mejor de todos los tiempos. No sé, hay muchos que opinan, que están de segundo, pero para mí, Luis Polonia, que se merece su respeto, yo me siento, muy orgulloso, y satisfecho, de tanto palo, que ese hombre dio, y, yo creo, si mal no recuerdo, yo, Luis Polonia, me dio un infil, fue porque, me dio un role, un comebacker, y yo, lo pifié, y, la única vez, que él me llevó, a salvo primera, fue esa, yo tuve buenos éxitos, con él, en Lidón, aquí, la pelota, de aquí, por ejemplo, Corky Granderson, él, no sé, le dijo a AJ Hinch, que fue el, que era manager de Houston, me acuerdo que AJ Hinch, y yo, jugamos, junto, una temporada completa, en triple A, y, un día, batió de 5-4, y, cuando estaba de, de, 4-3 estaba, y él le dice, hey, pero tú piensas matarnos, nosotros, y dice, no, yo tengo hoy que, tratar de, de dar lo mágico que sea posible, por la razón de que mañana, picha brito, y yo no sé lo que tiene ese tipo, que yo no le puedo ver la bola, y, yo no lo sabía, yo sabía que yo, le hacía algo, pero yo no, él, yo, él, yo lo, él me tenía a mí, perdón, en su mente, y yo dije, oh sí, y verdaderamente fue así, me acuerdo como ahora mismo, yo en el juego lo ponché dos veces, me dio un fly a Centrofil, y le rompí un bate a segunda, yo decía, ah, pero es verdad que el hombre, yo lo tengo en la cabeza, yo le podía tirar lo que, le tirara, y, él, él le abanicaba, pero vulnerablemente, y, luego, me acuerdo yo que él fue, un año con el Licei, sí, tú, ya, sí, yo recuerdo, pero ya yo sabía, lo que él había dicho, yo me acuerdo como ahora mismo, yo le tiré tres rectas, uno, dos, ponchao, y yo decía, ay, que ya, en verdad, no es solamente en inglés, sino en español también, exactamente, sí, porque a veces, el béisbol, es como dice lo americano, el 60% físico, el 40% mental, a veces tú ves, unos grandes peloteros, pero que saben ejecutar esto, esto aquí, y van a buscar un picheo, o tú ves peloteros, porque muchas veces, muchos peloteros, piensan que el béisbol, y mirar para la grada, a ver quién ve, o lo que sea, no, los grandes jugadores, que yo vi a mis alrededores, por ejemplo, del equipo de Filadelfia, eran buenos jugadores, pero también la inteligencia de ellos, lo ayudaba mucho, por ejemplo, yo vi un Bobby Abreu, que se quedaba así, concentrado, como un jugo 100% rica, observando, qué podía ser un lanzador, si abría el guante, para tirar un romiente, si era más rápido, si lo dejaba bajito, para tratar de buscarle algo, que él hiciera diferente, para ver qué picheo iba a tirar, y me acuerdo, lo que hizo Bobby Abreu, con un picheo, que tiraba como 100 millas, de Milwaukee, Bobby Abreu, va a buscar, como tiran tan duro, Bobby Abreu va, a buscar recta, pero entonces el picheo, le tira una curva, un slider, Bobby Abreu se va adelante, y abanica feamente, él, está parado, en el plato, normal, pero entonces, hace un hoyo, más para adelante, el queche lo mira, entonces el queche, piensa, que él está buscando, el mismo picheo, entonces dice, ah mira, él viene a buscar el slider, de nuevo, déjame pedirle recta, y le pidió recta, pero Bobby Abreu, está buscando recta, él hace eso, para confundir al cache, porque la seña comienza, el cache, y se la transmite al piche, el piche dice, y le tiró una recta, 98 millas, y se la metió, al segundo piso, entonces viene celebrando, cuando se la saca, y le dice a Tomá Pérez, venezolano también, le dice Tomá Pérez, Tomá, lo agarré, lo agarré a este, lo agarré, o sea, lo truqueó, claro, claro, el béisbol, tiene mucho, mucho secreto, que la gente, en la calle, no lo sabe, claro, no, y más, más, Brito, con lo que, con el asunto, ahora de la tecnología, que ahora, el piche, estudia cada bateador, pero igual, los bateadores, estudian cada piche, bueno, lo que, lo que tú me estás diciendo, que decía Abreu, era estudiar, los piche, que se iba a enfrentar, no, no, bueno, desde que yo, desde que yo subí, desde mi primer día, que yo subí a la mayores, yo, yo miraba eso, yo miraba, que todos los, los hitters, los bateadores, de posición, tú lo veías, mirando a ver qué ve, pero, en la pantalla entera, estaba el piche, el opositor, pero así mismo, lo hacían con uno, so, el juego se ha convertido, bien difícil, también, a veces yo digo, wow, pero, el juego ha cambiado, de una manera, tan grande, que, yo me acuerdo, mis primeros años, en AA, AAA, que yo veía, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, a veces nueve, jugadores, que tenían cinco, siete años, en grandes ligas, pero estaban en liga menores, de un equipo, muchos veteranos, tú veías gente, de 35, treinta y seis años, en AAA, ya hoy en día, tuve muchachitos, 19, 22, 23, 24, un poquito más veterano, porque, el béisbol, se ve como mayor, como que, wow, en vez de tú pagarle, el negocio mayor, el negocio ha crecido, pero siempre ha sido negocio, sí, exactamente, de eso no hay ningún, exactamente, de eso no hay ningún tipo, Brito, para ir concluyendo, porque tampoco quiero robarte, tanto tiempo, ya tenemos más de una hora, pero vamos, para ir concluyendo, quiero preguntarte lo siguiente, ¿cuáles fueron esos jugadores, que tú, en lo que tú te inspirabas, o sea, que tú decías, cuando yo sea grande en liga, me gustaría ser, como fulano de tal, bueno, como te dije, al principio de la, de la, de la comunicación que tenemos, cuando yo era un muchachito, yo jugaba centro de profil, entonces, yo me acuerdo, la serie mundial, de, entre, los bravos de Atlanta, y, y los indios de Cleveland, Kenny Love, era zurdo, el primer bate, y centrofil, entonces, al ser friquito, negrito, jugando la misma posición, yo, yo decía, yo soy Kenny Lofton, yo soy Kenny Lofton, yo trataba de hacer, todo lo que hacía Kenny Lofton, porque yo era Kenny Lofton, que sucede, en el 2005, Kenny Lofton, él, me escucha, si, 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 te escucho, te escucho, la imagen, es que a veces, está fallando, pero el audio, el audio siempre, ha estado bien, yo te escucho, ahora, ahora, ahora se fue el audio, yo le decía, Kenny, se, se está yendo el audio, se está yendo el audio, Brito, de que, él era mi jugador favorito, él reunió al equipo entero, porque era bulloso, con cojones, como dicen, oye, Kenny Lofton, bulloso, que dice Brito, que yo era su jugador, y yo, oye, pero yo me sentía, tú sabes, un poquito, como, con vergüenza, como un simple gusano, en el medio de un gallo, dinero, ya tú sabes, así fue, Kenny Lofton, era favorito, pero entonces, que yo era, Carlos Pérez, cuando, cuando me ponían, a lanzar, mi amigo, Carlos Pérez, yo veía, Carlos Pérez, cuando subió, a los bateadores, y lo bailaba, y yo, yo sé, surdo, yo, yo decía, no, yo soy Carlos Pérez, Kenny Lofton, y Carlos Pérez, creyó, hacía, ese, y que los gestos, de Carlos Pérez, me, me trajo problemas, en la iglesia, el plan, ¿cómo hacer, y por qué? ¿Tú hacías esos gestos? Bueno, sucede que, estábamos jugando, no me acuerdo, si era con los Yankees, y, yo, yo, yo subí, velocidad rápido, y ya yo, estaba tirando, como 94 millas, 93, por ahí, uno, y cuando le hice así, que lo bailé, se lima, que en paz descansé, lo bailé, al otro, entonces, eh, el manager de ellos, le mandó, le mandó un pelotazo a, a uno de nosotros, supieron que fue por eso, por el perreo que yo hice, y cosas, y ya tú sabes, a mí me llamaron la atención, y me dijeron que, pues si lo volví a hacer, a qué sé yo, cuántos dólares de multa, y dije, no, 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 pero entonces me sentía, porque yo tiraba, tú me entiendes, porque a veces, yo te desafío a ti, pero yo, yo tenía que hacer, claro, eso, eso fue, también igual que, que David Wright, el tercer avance de, que era de los, de los mismos, sí, ese tipo me dio una línea, con dos, tres sin bola, por la cabeza, y me dieron dos carreras, entonces yo, al otro día, yo no sé que David Wright, era prospecto número uno, yo, me apuesto a decirle, a un pitcher de ato mayor, que ese, digo, tú verás, que yo lo voy a, pero ya es mi palabra, pero después yo veo, que es prospecto número, un chuleman, que yo me he metido, yo estaba, hablando porquería, pero ya, yo lo dije, yo lo dije, eso sí, yo le tiré, él la cogió, o me la sacó, ganó, pero yo confiaba siempre, en un picheo, que, cuando yo lo tiraba, un slide, de 88, mil y 89, que parecía un quarter, nadie tiraba a correr, y yo le tiré, el doorlight, y lo ponché, y le dije, y le dije, y yo le dije, yo le dije, yo, yo, yo te digo, yo soy yo, pero son cosas que uno comete, comete muchos errores, también una vez, Andy Phillips, que era el segundo a base de Cincinnati, cuando eso era de Cleveland, Andy Philly, era muy perroncito, muy perrón, un buen pelotero, sí, excelente, el tipo, me ha dado una línea, que yo creo, que no ha nacido una grama más, ahí, y ese hombre dobló, y ha hecho de que, un perreo, que hizo, me quedé callado, después que me hizo super, yo te voy a ponchar, dije yo, por dentro de mí, yo te voy a ponchar, y tú verás, y yo hice así, me concentré, y le tiré, y le tiré, y cuando le tiré el slide, que él lo ponchó, entonces yo le hice, lo mismo gesto que él me hizo, sí, entonces, él se quedaba mirándome, diciendo que sí, ok, ok, pero son cosas que pasan, bueno, 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 es interesante, interesante, Brito, vamos a tener que sacar otro día, vamos a tener que sacar otro día, porque, está muy, muy interesante, la entrevista, y son muchas cosas, que nos, se nos han quedado, de verdad que sí, el internet, últimamente está fallando también, no sé, lo que pasa, pero nada, es típico de estos tiempos, tú sabes que hay mucha gente, que está en cuarentena, que está usando su internet, desde la casa, imagínate, imagínate, en el mundo, en el mundo, habemos aproximadamente, se estima, 7 mil millones de habitantes, imagínate el 10% de eso, es mucho, no hay que calcularlo, es mucho, hermano, de verdad, un placer, un placer, un placer que esté, con nosotros, la noche de este jueves, y esperamos, tenerte pronto, por acá, con nosotros, nueva vez, ya vamos a coordinar, más adelante, ya ustedes saben, la gente que entró, de último, mañana en la tarde, este video, va a estar colgado, en nuestro canal de YouTube, MLB Deportes, donde, como dije anteriormente, ya estamos llegando, a los 12 mil seguidores, y le damos gracias, a Dios, por permitirnos ello, y por, por, nada, por todos los seguidores, que estamos teniendo, nada, Brito, despide tú, un mensaje final, ahí, a tu fanaticada, bueno, principalmente, yo quiero mandarle, un saludo a todos, mis amigos, mis amistades, Michael Ortiz, aquí en Providence, a Nelson Cueva, Alex, el flaco, Sammy Gelbas, que está por ahí, es lanzador, de los Tigres del Licey, también, a mi, gente de Sanadela, Mar, a Ashley, madre, Martina de la Rosa, a mi papá, Ezequiel Brito, a Neiri, a toda mi gente, de Santo Domingo, a Mba Pacheco, que te diga mucho, pues ya tú sabes, hermano, feliz noche, te me cuidan, y gracias por la entrevista, cuídate mucho, y gracias, de verdad, tranquilo, gracias hermano, bye.